Alejandra Rubio vuelve a estar en el punto de mira tras presentar su nuevo tatuaje. Un curioso diseño minimalista que ha recibido ya todo tipo de críticas y comentarios. Y es que se trata de una frase delicadamente trazada con una aguja finísima que versa, tostadas con tomate, un café y un piti. Un diseño que se ha puesto muy de moda entre los influencers y los jóvenes, donde aprovechan para reflejar su estilo de vida o sus gustos personales. En el caso de Alejandra Rubio, vemos que se trata de algo muy sencillo y minimalista, pero que no ha pasado desapercibido para nadie. Ni siquiera para Pipi Estrada. Coincidiendo con el abandono forzado de Carmen Borrego en Supervivientes, Estrada ha conectado en directo con Fiesta para opinar abiertamente sobre este asunto. Y lo cierto es que tampoco se ha cortado a la hora de comentar el nuevo tatuaje de Alejandra Rubio. Conociendo de lejos la animadversión que Pipi Estrada siente por las campos, tampoco sorprende que se haya mostrado tan tajante. Y es que ha señalado abiertamente que lo que pasa con Alejandra Rubio es bastante surrealista y ese tatuaje le parece muy mala elección, yo lo definiría como fracaso del sistema borreguil, ha opinado sobre la marcha de Borrego. No voy a ser su verdugo, pero tampoco merece ser piropeada. Le ha faltado solidaridad, esfuerzo y el resto ha sido una nulidad. Si ha protagonizado vídeos, ha sido gracias a Ángel Cristo, añadía de manera contundente. Y en cuanto a la última decisión de Alejandra Rubio, ha dejado bien claro que ha alucinado con su curioso tatuaje. Son noticia por todos los lados, ha comentado en referencia a las campos. He alucinado con el tatuaje y las letras que se ha puesto en uno de sus brazos, ha dejado caer. Del mismo modo, a pesar de que él llegó a tatuarse el nombre de su ex, defiende que al menos se puso el nombre de una persona. Gracias. 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 Gracias.